Hola, ¿en qué te ayudo? Mira, Nancy, antes que nada quiero pedirte perdón. Jazz, desde acá hasta la punta y después tenés algo ahí atrás. Perdón, porque no es tu culpa que yo tenga este problema. Uf, ese es un discazo. Y súper raro. Me jugué todo. Perdí la casa, el auto. ¿Alguna otra cosa? La heladera, la bici, parte de tu ropa. Tenemos una semana para dejar el departamento. Genial. Acordate, tenés 15 días si querés cambiarlo. Claro que puedo cambiar. Te apuesto lo que quieras.